Hola, somos varias las que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Hola, ¿cómo están? Otro mes de Café con Rubén y en este mes tan especial vamos a arrancar un ciclo especialmente dedicado a hablar de cuidados. Estos programas que están hechos por la Asociación Ciudadana con los Derechos Humanos y con el apoyo de la multisectoria federal de mujeres y disidencias, de las defensores del ambiente del buen vivir, van a tratar sobre los cuidados vistos como una necesidad, un derecho y un trabajo. Y vamos a estar hablando en cada uno de estos programas con algunas amigas que nos van a ayudar a entender en qué punto estamos con esta temática y también, bueno, cuáles son las políticas públicas que se están encarando en la materia. Desde el feminismo hemos venido hablando, y siempre lo hacemos alusión en nuestro programa, de la división sexual del trabajo y también de cómo este sistema patriarcal no sería posible sin las mujeres que movemos el mundo, porque básicamente nosotras, además de nuestros trabajos remunerados, realizamos un montón de tareas domésticas y de tareas de cuidado que no están valorizadas suficientemente, lo que se llama vulgarmente el trabajo reproductivo. Bueno, de esto vamos a estar hablando y también fundamentalmente de los distintos tipos de cuidados y del acceso universal a los cuidados que necesitan niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, del autocuidado y de también cómo impactan las diferentes situaciones en las diferentes colectivas de mujeres en nuestras interseccionalidades. Para hablar de esto quiero presentar en primer lugar a una amiga, Virginia Franganillo, feminista, histórica, que viene trabajando estos temas desde hace muchísimos, muchísimos años y que además ha sido responsable de fogonear que muchos de estos temas lleguen a las políticas de Estado. Así que, bueno, muchísimas gracias, Virginia, por estar con nosotros, por acompañarnos. Contanos un poquito, si tuviéramos que explicar al resto de nuestra audiencia, varones y mujeres, de qué hablamos cuando hablamos de cuidados, qué les tendríamos que contar. Ante todo, gracias. Me gusta estar cafeteando, aunque no tome café. Vos lo dijiste de una manera, hay muchas formas para decirlo. Uno podría decir que es aquello por lo cual no habría vida humana, no habría reproducción de la vida humana y que centralmente hacemos las mujeres por asignación, no del destino, sino de la cultura. Y que desde la década del 60, pero hubieron muchas luchadoras también antes atrás, este tema centralmente del feminismo de la segunda ola, digamos, se deconstruyó, se hizo visible y se politizó. Eso centralmente se politizó. El primer trabajo, que siempre me gusta mencionar porque fue internacionalmente, el primer trabajo lo hizo una argentina cubana, Isabel Larguía, donde no solamente decía, digamos, que produce riqueza los cuidados, sino que decía que no había capitalismo sin los cuidados. Y desde una perspectiva, digamos, de análisis marxista, demostró de qué manera eso generaba plusvalía. O sea, iba para la ganancia de los capitalismos. Entonces ya en los 60 se hablaba de que no había capitalismo sin patriarcado, que eso era un matrimonio, digamos, indisoluble. Eso venimos a cuestionar. Y han pasado muchos años, ¿no? De los 60, vos planteaste también muy bien que nuestra crítica, que fue la división sexual del trabajo, centró la cuestión en el trabajo doméstico o trabajo no remunerado, o como dijo Isabel Larguía y su compañero John, trabajo invisible. Hablamos durante mucho tiempo de trabajo invisible. Ese fue el cuestionamiento central, uno de los cuestionamientos centrales del feminismo, porque es uno de los soportes del patriarcado. Y de ahí, no solamente fue la crítica, sino la propuesta, digamos, de una etapa en materia de política pública. Pero, sin embargo, a pesar de nuestras luchas, no solamente a nivel regional y en nuestro país, sino en el mundo, ya en los 90, ¿qué se decía? Acá los varones no cambian, tampoco los estados, pero, sin embargo, habían acontecido ya los primeros impactos del neoliberalismo, la crisis de los estados de bienestar, la pérdida del trabajo como el gran ordenador social, con otros procesos buenos, como es la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, a la vida pública, y un tema, digamos, que alertó mucho a Europa, que fue el aumento de la expectativa de vida. Ya en los 90 se hablaba de la crisis de los cuidados, y justamente, digamos, en esa época es cuando se empieza a rediscutir, digamos, este concepto de división sexual del trabajo, en un concepto más comprensivo, porque ahí están los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad, aquellos sectores y poblaciones que necesitan, por distintas razones, de los cuidados, y mucho más plantea esta noción de los cuidados. Para incorporarse a la conversación, también la quiero presentar a Lucía Sirmi, ella es justamente la directora a cargo de este tema, en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Lucía, estás por allí. Hola, Cando, ¿cómo están? Bueno, un gusto. Queremos un poquito que nos amplíes, ¿qué tareas y actividades pensamos que componen el trabajo de cuidado? Nosotros hablamos de muchas tareas, ¿no? Porque hablamos de lo que pasa en los hogares, hablamos de lo que pasa en la comunidad, de lo que pasa... ¿Se me escucha o se me escucha doble? Se te escucha muy bien. ¿Se me escucha? Yo te escucho bien. Bien, hablamos de lo que pasa no solo dentro del hogar, planchar, cocinar, barrer, cuidar a los chicos, sino también lo que pasa en la comunidad, ¿no? Servir la olla en el comedor, cuidar de los vecinos, llevar a un abuelo o una abuela al médico, llevar a los chicos al colegio, cuidar de una persona con discapacidad, sino también la gestión de los cuidados. A veces no somos las personas que estamos llevando adelante el trabajo de cuidado, pero sí las que estamos organizándolos, ¿no? Entonces, son muchas cosas, incluyendo también el autocuidado, cuidar de nosotras mismas. O sea, el cuidado tiene una dimensión temporal, ocupa tiempo, espacio, recursos, y por eso es que tenemos que darle visibilidad, bueno, con este lema que recién decía María José, que es justamente el lema de la campaña nacional que hubiera en igualdad que es necesidad, derecho y trabajo. Claro, lo interesante de esta campaña y desde el Ministerio impulsar esta idea de reflexionar sobre cómo se organizan las tareas vinculadas al hogar, quiénes nos cuidan, las mujeres a quiénes cuidamos, en qué momento, cuánto tiempo dedicamos a los cuidados, ¿no? Y todas las personas dentro del hogar que no dedican la misma cantidad de tiempo a cuidar. Han sido muy importantes y reveladores durante varios años consecutivos las encuestas del uso del tiempo. Tuvimos precursoramente, Virginia se acordará, encuestas del uso del tiempo en la Ciudad de Buenos Aires, pero yo no sé si están actualizadas, encuestas a nivel nacional. ¿Qué está pasando con esto? ¿Ha habido algunos avances? Sí, ustedes saben que en 2019 se aprobó la ley de uso del tiempo, o sea, que hace una encuesta nacional y se sostenga como algo estructural, no solo como en 2003 el INDEC había medido con un módulo. Y el INDEC que tenemos que articular porque cuando no se articulan las políticas de cuidado es como que implícitamente se dice que vamos a cuidar nosotras. Entonces, si hay compartimentos estancos gana el patriarcado. Y un poco la mesa lo que permite es que no pase eso. El INDEC está en la mesa y lo que plantea el INDEC es que quiere llevar adelante esa encuesta nacional de uso del tiempo este año. Tenía sus dudas porque el contexto es muy específico, pero la verdad es que, bueno, este también empieza a ser la nueva normalidad, entonces es importante saber, bueno, cuál es esa sobrecarga. De hecho, el INDEC para Provincia de Buenos Aires hizo algunos números y lo que notó es que en 7 de cada 10 hogares las mujeres cuidaron mucho más en el contexto de pandemia y que además la mayoría de las mujeres empezaron a sufrir estrés, ansiedad y dificultad para dormir con todas las responsabilidades de cuidado que aparecieron y que se incrementaron en esta situación. Bueno, sabemos que en nuestro país ha sido de alguna manera con el nuevo Ministerio de las Mujeres y con la asunción del nuevo gobierno pionero en poner el tema de los cuidados al orden del día en la primera línea de fuego de la transversalización a todos los ministerios y en ese sentido es muy importante que se haya creado este Consejo Interministerial que integra Virginia, entre otras. Yo quisiera saber en qué punto estamos con los distintos ministerios y bueno, y también un poco la idea de ustedes de qué es lo que falta, en qué tenemos que incidir para lo que nos falte. Que hable Lucía, porque yo en la interministerial estoy muy involucrada, pero no la integro. Integro un comité de expertas y expertos que tiene, creado por el Poder Ejecutivo, que tiene como función proponer al Poder Ejecutivo un anteproyecto sobre cuidados. En eso estamos trabajando, pero intensamente la gran coordinadora es Lucía, así que de la interministerial te va a hablar eso. De la interministerial nos cuenta Lucía y después vos nos decís este comité de expertas que está empujando para lo que falte, ¿no? Sí, la mesa interministerial está llevando, por un lado, todo lo que son políticas de la coyuntura de cuidados del momento. Hemos sacado resoluciones, campañas específicas, todas cosas y problemas que fueron apareciendo con toda la reorganización de los cuidados que implicó la pandemia y ahora pensando en los programas estructurales. Esa mesa le acompaña una campaña nacional que está recorriendo todas las provincias con parlamentos del cuidado, con debates populares sobre cómo cuidamos hoy, sobre cómo queremos cuidar el futuro y un mapa federal de los cuidados que es como una página web, un sistema georreferenciado que estamos construyendo para que cualquier persona pueda ver dónde están los apoyos, ¿no? ¿Quién más me puede apoyar a cuidar? ¿Dónde yo puedo buscar apoyo para el cuidado? ¿Dónde me puedo formar como un cuidador o no cuidadora? Todo esto apunta a esta última, digamos, misión que es la que mencionaba Virginia que es que, por decisión del presidente, creamos una comisión redactora que, de hecho, lo menciono en su discurso de apertura de sesiones, que lo que tienen que hacer es escribir un proyecto de cuidados de forma participativa con esta idea de cambio de paradigma, ¿no? Que es que esto, que antes era una responsabilidad familiar y adentro de la familia terminaba siendo una responsabilidad de las mujeres, ahora es una responsabilidad social que tiene que garantizar el Estado y que es derecho y obligación de todas las personas, más allá de su identidad de género y más allá de su bolsillo. Porque eso es lo que pasa hoy en día. Las familias ricas pueden tercerizar esa situación, las familias pobres no pueden hacerlo y se empobrecen ellas mismas porque no hay servicios públicos suficientes. Bueno, con Virginia hemos peleado mucho justamente por esta perspectiva, ¿no? Que es de justicia social y los cuidados, así que es un orgullo que ya integre la comisión redactora con su visión política y toda su trayectoria. Contanos entonces, Virginia, en lo que puedas, de cómo avanza esa redacción y sobre todo el comité de expertas, qué desafíos está planteando, qué es lo que ve. Sobre todo, bueno, me interesa también saber este mapa federal de cuidados, lo están elaborando, supongo yo, que de manera federal, participativa, los estados provinciales, municipales, las organizaciones sociales, pero además de que cada uno cuelgue su información, habría como que rechequear esa información, porque a veces sabemos que muchas veces los municipios cuelgan en sus páginas información que no siempre se condice a veces con toda la realidad, ¿no? Pero bueno, cuéntenos un poquito cómo son los avances. Sí, yo ante todo aprovechar y decir que nosotras que en el caso mío me considero una histórica porque venimos peleando estas políticas desde la transición democrática, sentimos claramente que hay un nuevo tiempo, pero en un país muy complejo en términos institucionales que tiene una situación de enorme debilidad económica, social, ¿no es cierto? pero que tiene digamos políticas universales desde misma creación como nación. Entonces, en esta tarea participativa que planteaba Lucía ha sido para mí revelador, a pesar de que tengo vinculación con permanentes, con casi todas y todos los funcionarios, el cambio que se ha producido y los activos que tiene Argentina. vamos a dar algunos pantallazos, nos hemos reunido con el sector de los adultos mayores, que estamos hablando del PAMI, del Ministerio de Desarrollo Social, y con todas las provincias, con las sociedades científicas, con las organizaciones profesionales, con las universidades, la Argentina tiene un sistema previsional prácticamente digamos universalizado, ahora, cuida, lo interesante es que el mapa de demandas y de fortalezas están en los actores, ¿no? Otro, otra reunión que tuvimos en un tema que sabés que es muy difícil y vos peleaste mucho en capital que es la educación temprana, clave, clave, clave para que este sea un país justo, que merezca ser vivido, estamos hablando que tenemos, creo que en estos días, mañana, están los datos sobre pobreza infantil y bueno, UNICEF plantea que va a ser un 63%, ningún argentino puede sentirse feliz de vivir en una nación con semejante nivel, yo diría, de inmoralidad, ¿no es cierto? Nos duele y le tiene que doler a todos y la reunión fue entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social y para mí es inédito, es histórico que estos dos ministerios se reúnan, ¿por qué? Porque la educación temprana, si bien estaba desde Sarmiento y avanzó el peronismo de los 40, sin embargo, es la única política, digamos, universal que venía para constituirse en una política universal que no se pudo, ¿por dónde avanzó? Se avanzó poco en el sistema educativo y se avanzó desde el golpe, desde lo que dejó el golpe militar y se fue acentuando, digamos, en los 90, que es el trabajo comunitario, los cuidados comunitarios, entonces, desarrollo social tiene servicios, educación tiene servicios, pero lo cierto es que no hay, hay muy pocos servicios, entonces, este encuentro, eso te diría casi revolucionario. Déjame una postilla, no hay cobertura desde los 45 días, se ha ido siendo incremental, entendemos, pero por ejemplo, distritos como nosotros que establecimos la universalización ya en 1996, por constitución, con ella, ¿no? Igual, vamos a dedicarle a cada uno de estos cuidados un programa específico, pero está bueno que puedan hacer como en este mapa de introducción. un pantallazo porque interesa para mí que se entienda cómo es el proceso de construcción de este anteproyecto, hay expertas y expertos en todos los temas, reconocidas también especialistas en los temas de cuidado, estamos en un proceso deliberativo y de consulta, digamos que el mapa está muy organizado, yo te diría, en materia de demandas. esta ley o este proyecto que nosotros vamos a presentar tiene los principios que vos enunciaste al principio, ¿cierto? La perspectiva de género, la universalidad, la corresponsabilidad, ¿no es cierto? y tiene como prioridades tres poblaciones, las que recién mencioné, más la situación de las trabajadoras y de los trabajadores, va a ser un cambio paradigmático, va a ser un cambio paradigmático porque va a instalar como trabajo el trabajo no remunerado y va a avanzar en la constitución de un sistema que eso también va a ser transformador por lo que bien planteábamos, creo que plantearon las dos, de lo que significa el Estado Federal, una política articulada cuando vos tenés los servicios de salud y educación descentralizados, entonces vos tenés una situación donde, por ejemplo, nos ha sorprendido cómo desde los municipios se está avanzando en materia de educación temprana. además que es un desafío muy complejo, muy complejo, por supuesto que tenemos muy claro, digamos, lo tiene el ministerio, lo tiene la interministerial que hacen falta inversión del Estado fundamentalmente, pero yo lo que percibo también es que en la interministerial, Lucía es muy humilde, se están produciendo transformaciones muy interesantes, ¿qué quiere decir una transformación en materia de cuidados? en las perspectivas, porque en la Argentina hay educación obligatoria de los cuatro años, pero ¿cuántas horas son? Bueno, ¿cuánto venimos reclamando por la ampliación de los horarios de la primaria, etcétera, etcétera? O, digamos, tenemos, la mayor parte de las personas que están jubiladas tienen una obra social, pero sin embargo los cuidados personales y mucho más desde el macrismo han dejado de estar entre los servicios de la obra social más importante del país que es PAMI. Decir también que esta es una ley que es una... Déjame otra acotación que también es un tema que yo he seguido muy de cerca, en los casos de las personas con discapacidad es otro universo de cuidados especiales que no son solo las niñas, hay personas con discapacidad de todas las edades y también hay allí un universo de cosas que están no cuidadas, descuidadas por las obras sociales, por las prepagas, por el Estado, donde hay un universo de dificultades para quienes son las personas cuidadoras, ¿no? Pero bueno, nos queda claro cómo va avanzando. Yo quisiera que en los últimos minutos Lucía nos contara los objetivos que ella se propone, o sea, como funcionaria, ¿qué es lo que quisieras dejar hecho, terminado, listo, cuando termine tu función, tu mandato, este periodo de gobierno de Alberto Fernández? Qué linda pregunta. Bueno, yo creo que siempre interpreto como que esta agenda, la de los cuidados, es un poco la que a veces es la que también más molesta al patriarcado y esto lo digo como economista porque a veces nos quieren dejar a las cuestiones de género en un plano muy de lo simbólico, como que todo se cambia con transformaciones culturales y nada más. Y lo de los cuidados es algo muy concreto y es como un sector económico estratégico en realidad, y es volver a alinear la economía con las cosas que verdaderamente se necesitan porque ahí hay trabajo, hay menos pobreza, hay más igualdad de género, pero también hay más consumo, consumo en cosas necesarias, además, se conecta con la agenda verde, o sea, yo creo que cuanto más podamos plantar un cambio, la visión de que esto implica un cambio en material, en términos de tiempo, de recursos, de espacios, que creo que se va instalando, por ejemplo, Obras Públicas ya habla de infraestructura del Cuidado y está destinando este año un 8,5% de su presupuesto a esto, va como haciéndome ella, entonces yo creo que más que nada lo que quisiera dejar es esta visión de que bueno, de que acá hay una, esto también es la agenda progresista económica, acá hay una estrategia futura, no es una cosa que va a la par o que viene después cuando nos va bien en otras cosas, no, esta es una estrategia de desarrollo, es la salida feminista de la crisis, entonces sé que no se construye de un día para el otro, esto va a llevar muchos años, muchos más años de los que yo esté, pero sí, creo que una ley marco en este sentido que decía recién Virginia, puede sentar como las bases de ese proceso que sea bien material, bien, sí, bien federal y con esta perspectiva de justicia social, que es que no es que lo hacemos como un lujo, sino que lo hacemos porque la pobreza está feminizada y porque todos los problemas que tienen que ver incluso con la pobreza infantil tienen que ver con los cuidados, los hogares más pobres son los que más responsabilidades de cuidado tienen, entonces ahí hay una conexión que tiene que quedar visible y me imagino un futuro con varones participando muchísimo más. Justamente en la segunda parte de nuestro programa vamos a estar hablando de la economía de cuidado con Polina Rodríguez y también nos va a acompañar Marcela Romero porque queremos darle también una vuelta de tuerca desde la perspectiva de las diversidades y desde la perspectiva de las disidencias al tema de los cuidados. Así que bueno, yo les deseo muchísima suerte en la función pública, Lucía, y por supuesto con Virginia nos vemos frecuente y cotidianamente, no tanto por la pandemia, pero estamos en muchos ámbitos compartidos y también en el consejo o asesor honorario del ministerio, pero vamos a seguir con este tema durante varios capítulos, sobre todo para dedicarle a cada uno de los aspectos de las políticas de cuidados un programa especial. Así que les agradezco muchísimo Virginia Fran Ganillo y Lucía por este espacio y vamos a seguir con estas genias que nos acompañan hoy. Tuvimos las dos primeras genias en el primer bloque y ahora vamos en un pequeño corte, seguimos con más Café con Luber y ya volvemos con nuestra segunda nacimiento de Miss Bolivia que nos hace flamear con su música feminista, le damos también la bienvenida a Corina Rodríguez, que ella también es otra histórica del movimiento feminista, del movimiento de mujeres y particularmente una economista de Fuske, de las principales economistas que nos han acompañado y nos acompañan en esta lucha con perspectiva de género y cuestionando las bases económicas y también le queremos dar la bienvenida a Marcela Romero que esperamos que pueda transmitir, la vemos en la calle, que va a estar hablando también de políticas de cuidado desde la perspectiva de la diversidad sexual. Así que bueno, Corina, hicimos una introducción a lo que es el cuidado y las políticas de cuidado pero nos gustaría que nos compartan un poquito vos la información de lo que es específicamente lo que se llama economía del cuidado. Bueno, buenas tardes a todos y mil gracias por la invitación. Gracias a vos. Bueno, economía del cuidado es un concepto que ganó mucha difusión en América Latina, un poco acuñado por el impulso que desde la economía feminista feminista le hemos venido dando al tema de los cuidados y creo que se puede pensar en varios sentidos el concepto. El primero es el más, si se quiere, teórico, conceptual y que recupera los debates históricos de los feminismos que tiene que ver con visibilizar y reconocer el rol económico sistémico que tiene el trabajo de cuidado no remunerado. Y digo recuperando los debates históricos porque esto es algo que ya en los 70 muy de la mano de los debates entre feminismos y marxismos había aparecido este tema. Como las feministas ya en aquel momento decían bueno, el sistema funciona no solamente explotando al trabajo remunerado sino también explotando al trabajo no remunerado que por la división sexual del trabajo hacemos mayormente las mujeres. Esta idea es retomada por la economía feminista ya mucho más acá en el tiempo y se traduce en esta noción de economía del cuidado donde lo que estamos es observando específicamente la dimensión económica de los cuidados y volviendo a resaltar esta idea que un poco también se ha venido sintetizando en algunos de las consignas de los paros internacionales de mujeres cuando decimos las mujeres movemos al mundo hoy lo paramos estamos haciendo referencia a el rol que el trabajo de cuidado no remunerado tiene para sostener el sistema y en este sentido el trabajo de cuidado contribuye a generar valor económico y ahí está esa dimensión económica la otra alusión me parece a la que hace referencia el concepto de economía del cuidado en mostrar la dimensión económica del cuidado tiene que ver con cómo la forma en que se organiza el cuidado y el hecho de que la mayor parte del trabajo de cuidado no remunerado todavía lo llevemos adelante mayormente las mujeres y las entidades feminizadas es una fuente de reproducción de la desigualdad económica y muchas de las barreras que las mujeres históricamente enfrentamos y que seguimos enfrentando para participar más plenamente de actividades económicas tiene que ver con la manera desigual e injusta en que se distribuye las responsabilidades de cuidado Corina vos has estado y estás a nivel internacional desde Down que es una organización internacional muy importante que viene trabajando estos temas ese tiempo haciendo propuestas a los estados para el reconocimiento de estas cuestiones y propiciando políticas públicas ¿cuáles son las más importantes propuestas que ustedes han venido formulando a nivel internacional y en qué medida vos ves que con el nuevo gobierno de Alberto Fernández con la creación del Ministerio de las Mujeres con un área de cuidados con un área específica de la mano de la economía feminista en el Ministerio de Economía ¿qué cosas ves que pueden empezar a cambiar o que de alguna manera por lo menos el título apareció en los papeles? Sí, sin duda yo creo que con el cambio creo primero que ha habido un trabajo muy persistente desde el Movimiento de Mujeres y las organizaciones de mujeres de ir poniendo el tema en la agenda y que ya se venía hablando de los cuidados se venía hablando del valor económico del trabajo de cuidados y de hecho en la región se venía empujando esta agenda y ya había algunos antecedentes en los dos sentidos por un lado en valorizar el aporte económico del trabajo de cuidado no remunerado y en este sentido varios países una de las formas en las que se propone hacer esto es una forma que tiene debate que lleva controversias es darle un valor monetario a este trabajo y entonces algunos países como México Uruguay Colombia basándose en encuestas de uso del tiempo que nos permite conocer cuánto tiempo las personas destinamos a este trabajo y otorgándole a ese trabajo un valor monetario tomando algunas referencias propias del mercado laboral han estimado cuánto contribuye a la economía este trabajo poniéndolo en términos del producto agrociente entonces por ejemplo en México en los tres países la valoración es similar que aproximadamente el 20% del PBI es el valor económico que representa este trabajo de cuidado no remunerado justamente con el cambio de gobierno yo creo que se ha abierto en Argentina se ha abierto una ventana de posibilidad enorme para mover esta agenda y de hecho una de las cosas que ha hecho la dirección de géneros e igualdad en el Ministerio de Economía la que conduce Mercedes de Alessandro es hacer esta estimación de un modo más precario porque en Argentina no contamos todavía con una encuesta de uso del tiempo de cobertura nacional pero tenemos un módulo que del año 2013 hecho por el INDEC montado sobre la encuesta permanente de hogares usando esa información desde esta dirección hicieron esta estimación y les dio también como 16% del PBI entonces ahí me parece ya un proceso de visibilización de la relevancia económica y social de este trabajo y también de la injusticia de la manera en que está organizado socialmente el cuidado en este sentido hay muchos trabajos diagnósticos que ya se venían produciendo en la última década yo diría en Argentina y me parece que justamente la creación del Ministerio de las mujeres la creación dentro del Ministerio de una dirección nacional recién hablaban con Lucía Cirme que la conduce me parece que ha sido muy clave que este Ministerio se haya habitado por feministas y que son estas feministas las que están impulsando esta agenda y desde esta dirección yo creo que la agenda de las políticas de cuidado está ganando mucho cuerpo en ese sentido yo creo que el tipo de políticas prioritarias tienen que ver por un lado con la con el reconocimiento de este trabajo por otro lado con la provisión de servicios de cuidado eso en países tan desiguales como Argentina es clave porque solo en la medida en que podamos garantizar que todas las personas que necesiten o deseen pueden acceder a servicios de cuidado no vamos a poder desarmar la desigualdad en la distribución de estos cuidados todas las políticas de ampliación de licencias son relevantes que también en Argentina se han venido empujando que tienen el límite de la informalidad laboral en nuestro país la informalidad laboral sigue siendo elevada con lo cual todas las iniciativas de ampliación de licencias fundamentalmente paternales y parentales que son las que facilitarían la redistribución dentro de los hogares es otra de las recomendaciones de las sugerencias que venimos haciendo y que se vienen estudiando y creo que lo otro clave es empujar las transformaciones culturales en este terreno porque podemos tener licencias pero si los hombres no están dispuestos a tomarse esas licencias el cambio va a ser mucho más lento empujar políticas culturales de transformación también es clave para hablar de esto quiero incorporar también a nuestra charla a Marcela Romero ella es secretaria general de la ATA es la asociación de personas travestis trans de la república argentina y especialmente queríamos que ella fuera parte de esta conversación porque en general todo el tema de las políticas de cuidado históricamente ha sido escrita por el movimiento feminista pensando en términos binarios como la división sexual del trabajo pensada en varones mujeres lo cual es realmente importante son obras importantísimas pero incluso las encuestas del uso del tiempo eran con esta lógica binaria ahora hablamos de disidencias de diversidades y esto nos incorpora otras variables más allá de que muchas de las compañeras trans que mayoritariamente son visibles y conocemos se identifican con el género femenino hay hoy un montón de diversidades que no están encuadradas en este blanco y negro binario y por lo tanto hay problemas y preocupaciones específicas por eso queríamos escuchar tu palabra en relación al tema del autocuidado de las personas trans que tienen una vida tan dura y tan difícil hasta el momento con pocos derechos en materia de salud muchas digamos con un género femenino igual que el resto de las mujeres heteronormadas también cumplen con tareas de cuidado de otras pero cómo se va a meter el tema de las diversidades en el pensar y repensar las políticas de cuidado Marcela te escuchamos sí buenas buenas tardes ahí a todas y a todos y a todos en primer lugar agradecerte Lubertino como siempre por la invitación a la radio y muy bueno el tema que se está tocando creo que es el tema principal dentro de del acceso a todos los derechos porque si no a veces hablamos solamente de algunos derechos como que las personas trans no pueden acceder a todos los derechos económicos sociales culturales ambientales y yo creo que es necesario cuando hablamos de acceso a los derechos ser más amplia y poder realmente hablar desde un feminismo inclusivo desde un feminismo que está adaptado a las nuevas identidades a las nuevas diversidades de mujeres porque no hay una sola mujer una sola identidad hay muchas identidades hay muchas construcciones y creo que cuando dejamos afuera o no hablamos en este caso ahí nosotras que somos activistas y que no incluimos en nuestra agenda y en nuestro vocabulario a todas las identidades de mujeres yo creo que no podemos avanzar realmente con todos los derechos y en muchos casos sucede esto empezamos a generar empiezan a generar leyes como el cupo laboral como el acceso a la salud y creo que realmente necesitamos tener una agenda política que tenga una mirada desde la pobreza porque la comunidad Trump vive bajo la línea de la pobreza y el acceso a los derechos para nosotras es una barrera muy grande porque en esa barrera encontramos esa violencia institucional esa violencia de género y la la más grande la más la violencia más grande es la violencia institucional porque no deja que un ciudadano se pueda desarrollar con los derechos que logró porque porque a nosotras nos pasa que que tenemos en Argentina somos pioneras en derechos pero después cuando lo querés llevar a la práctica no hay presupuestos nos encontramos con que el personal no está capacitado son pequeñas cosas que que tendrían que estar dentro de de la estrategia y a veces yo creo que siempre esperamos queremos ver tener el desafío para poder lograrlo pero no construimos y yo creo que primero hay que construir primero tenemos que construir tenemos que descolonizarnos tenemos que tenemos un montón de cosas para hacer para que realmente una ley o lo que lo que logramos todo lo que logramos en Argentina las mujeres porque yo digo que en el feminismo en el feminismo de Argentina la población trans no acompaña nosotras somos parte del feminismo y tenemos nuestro propio feminismo trans entonces ahí creo que es necesario primero seguir reclamando que se cumplan todos los logros que tenemos en Argentina porque la verdad que vemos que no funcionan los dispositivos vemos que que se sigue se sigue violando los derechos de la mujer en los espacios gubernamentales en las comisarías en las fiscalías que estamos hablando que es el primer paso donde cualquier persona que es violentada acude y ya en la primer barrera que tenemos es en la comisaría y en el poder judicial entonces creo que tenemos que realmente ver en profundidad nuestra nuestra nuestras leyes para primero para fortalecer esas leyes y ver que otros dispositivos podemos tener más allá que salió la ley de cupo laboral trans y lo cual es muy valioso yo pensaba en problematizar y digamos hacia una ley integral para las personas trans el tema de cuidados debería ser un tema también hacer reflexionado por todas cuando estamos planteando estas nuevas políticas públicas porque pienso que por ejemplo cuando hablamos de educación temprana y primera infancia digamos hay un tema de cuidados donde las personas trans sin duda sufren discriminación desde el jardín de infantes después pensamos en el tema de cuidado y el acceso a la salud y las personas trans han tenido tienen y aunque hoy hay mucho camino recorrido todavía hay muchos prejuicios que hacen que tengan una vida más corta y que tengan más dificultades en el acceso a la salud más allá de la precariedad laboral de la mayoría de las mujeres que también nos ponen en riesgo de salud y después en los años mayores en la vejez también las mujeres trans que además tienen una vejez más temprana si se quiere tienen un montón de privaciones yo recuerdo cuando dimos las primeras pensiones de la ANSES antes de incluso del matrimonio igualitario recuerdo eso en la época del gobierno de Néstor Kirchner que fue todo un evento histórico al principio del gobierno de Cristina perdón del primer gobierno de Cristina bueno pero igual sigue siendo difícil y duro por eso te preguntaba sobre todo esto lo vamos a ir tratando en cada uno de los programas y vamos a invitar a una persona trans a cada programa donde hablemos de los temas específicos pero queríamos un poco reflexión general si yo ahí quería agregar el tema del acceso a los derechos pareciera que los derechos solamente llegan a las mujeres trans mayores de 18 años y no llegan a las mujeres adultas mayores pareciera que nacemos a los 18 años si ustedes se fijan los programas son para mujeres trans mayores de 18 años no hay programas para niñas ni niñas ni mujeres adultas mayores la ley integral trans abarca todas las necesidades de la población yo creo que si nos ponemos a hablar con una compañera trans mayor de 40 años nunca accedió a la salud sexual y reproductiva porque no existe el acceso para personas para mujeres trans a la salud sexual y reproductiva no tenemos un acceso a una salud integral desde la mirada de nuestra construcción yo me construí como Marcela ahora y voy a ser siempre Marcela entonces yo creo que es necesario modificar el tema del acceso a todos esos derechos porque casi siempre se habla de una mujer trans con una construcción pero hay un montón de mujeres trans con distintas construcciones nunca escuchamos hablar de la mujer trans campesina indígena afrodescendiente pareciera que no existen esas mujeres entonces yo creo que las políticas tienen no ser diferentes pero tienen que ser más inclusivas porque es diferente una mujer trans campesina que vive que cosecha que vive en Tucumán o vive en el Chaco en esa zona que una mujer que vive en Buenos Aires hay otra problemática y creo que hasta el idioma yo conozco compañeras que no hablan en castellano en español que tienen su propio idioma las compañeras de Jujuy las compañeras de Formosa del límite de la frontera que no que no les llega no les llega la información porque principalmente son excluidas por su identidad de género ¿no es cierto? siguen siguen siendo llamadas como hombres o varones a pesar de que hay una ley en este sentido quería preguntarle a Corina en qué medida esta nueva manera de ver la realidad desde las interseccionalidades es captada por la reflexión y por las prácticas en la economía del cuidado porque también hay realidades múltiples más allá de las diversidades sexuales hay realidades etarias hay realidades que tienen que ver con la ubicación geográfica donde se vive las migraciones ¿cómo están en la complejidad porque hay hábitos de cuidado distintos también en las comunidades indígenas entonces ¿cómo están empezando a diversificar estas reflexiones para aterrizar a los territorios? Sí yo creo que es súper relevante y que hay un esfuerzo de incluir un abordaje intersectorial interseccional en general en los temas de cuidado en particular creo que un poco tardíamente estamos haciendo este esfuerzo y que tal vez lo hemos avanzado más en lo conceptual en lo teórico que en lo práctico a la hora de pensar bueno ¿qué recomendación específica de política pública podemos hacer para que un sistema de cuidados resulte inclusivo bueno creo que ahí estamos todavía débiles de propuestas y que lo que necesitamos es algo como lo que está sucediendo aquí ¿no? el diálogo que las compañeras nos también nos nos sugieran qué elementos deberían estar allí en las propuestas de política pública yo creo que sí hay un esfuerzo por tener presentes todas estas diferencias y entre cruces y que es de especial relevancia en este momento donde justamente hay esta ventana de oportunidad de ir construyendo un sistema nacional de cuidados en un país con las diversidades que tenemos en Argentina incluir esta mirada es fundamental y hacerlo desde las bases mismas del sistema ¿no? qué interesante y qué gusto me da hacer como un espacio de contactos y de nuevas relaciones y de vínculos para que se puedan pensar nuevos temas por último nos quedan unos minutitos nomás sus deseos para las próximas años décadas en materia de cuidados Marcela yo en primer lugar la escuché ahí a la compañera la estuve escuchando y que empezó me pareció muy bueno su mirada ¿no es cierto? que este tema de que las personas trans no somos una tesis ¿cierto? porque si no terminamos en que somos una tesis y nada más y lo que decía ahí la compañera me parece muy bueno que haya otra mirada ¿no es cierto? y que haya el tema territorial el tema humanitario que no quede solamente todo escrito en un papel no yo creo que es necesario trabajar en conjunto es necesario que primero que nos escuchen a nosotras que nos puedan escuchar las académicas la gente del gobierno nos puedan escuchar y saber cuáles son nuestras necesidades porque ahí Lubertino siempre que nos acompañó hace unos años nuestras necesidades eran acceder al servicio de salud sin discriminación y una de las grandes mortalidades para nosotras es el VIH y fue uno de los reclamos al Estado yo creo que ahora el reclamo al Estado es acceder a tener un proyecto de vida las personas trans nosotras hace unos años no teníamos proyecto de vida nosotros ahora tenemos un proyecto de vida con una ley identidad de género ahora con la ley integral trans queremos tener ese proyecto de vida y que podamos acceder principalmente a la educación al trabajo a la vivienda pero realmente a proyectarnos que nuestra expectativa de vida deje de ser 35 años y poder proyectar en todos los espacios y que ninguna mujer trans quede afuera ni por la edad ni por nada que podamos seguir contribuyendo a nuestra democracia como lo hacemos y que nos escuchen yo creo que lo que hoy hizo Lubertino es muy bueno primero conocer ahí a la compañera escucharla y que también me escuche y que pueda generar también ella esos cambios que nos va a beneficiar a todas las mujeres Corina ¿cuáles son tus deseos para estos temas que trabajás desde hace tantos años a nivel internacional y en la Argentina? Bueno mi deseo es justamente el deseo que el cuidado que las formas de cuidado que los proyectos de vida como dice Marcela puedan ser deseados y que todas las personas puedan tener las condiciones materiales de posibilidad de esos deseos que podamos tener todos los elementos que necesitamos para autocuidarnos y que tengamos la posibilidad de recibir los cuidados que necesitamos y también de elegir los cuidados que deseamos dar y que tengamos las condiciones para poder hacerlo y que esa forma de arreglar las necesidades de cuidado que deseamos no nos determine o obstaculice otros deseos que podamos desear cuidar y desear un emprendimiento económico y desear formarnos y desear el ocio que podamos desear todo y que todo lo podamos llevar a la práctica en eso en proyectos de vida que sean los que elegimos y no los que las condiciones nos imponen bueno yo les agradezco muchísimo muchísimo a las dos Corina Rodríguez y Marcela Romero este espacio de nuestro Café con Luger es un espacio siempre abierto para ustedes y para seguir charlando de estos temas cuando tengan alguna cosa importante nos contactan y están invitadísimas y vamos a seguir por cinco programas más hablando de los cuidados y vamos a seguir encarando los cuidados como una necesidad como un derecho y como una de alguna manera también como una política pública esta idea de es necesidad es derecho es trabajo y también tienen que ser políticas públicas de las que se haga cargo el Estado yo les agradezco muchísimo a las dos y ha sido un placer tenernas en Café con Luger espero que pronto que no tengamos pandemia nos podamos tomar el cafecito o el mate como Marcela en algún lugar acá en la Casa Trans están invitadas las dos a la Casa Trans para que puedan venir y compartir acá con las compañeras en la Casa Trans cuando nos lo permita la pandemia así estaremos y bueno de todos ustedes de nuestros queridos y queridas oyentes me despido muchas gracias Hernán en la técnica gracias Radio Sónica Maxi Jonathan tan como siempre por brindarnos este espacio que se escucha en toda la Argentina y que se escucha también en América Latina así que seguramente este programa de hoy dará que hablar y seguiremos en las redes sociales y la semana que viene vamos a seguir hablando de cuidados cuidados adultos mayores educación temprana los cuidados de las personas con discapacidad y muchos temas más en esto que es Café con Lugar chau y hasta la semana que viene gracias chau gracias chau